¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo soy Omar González, para comenzar esta historia se remonta hace varios años en un accidente donde una mujer perdió la vida, esta señora tenía tres hijos, dos niñas y un niño pequeño, cada uno de ellos tenían seis, tres y un año respectivamente, la historia cuenta el día en que la señora fue velada en esta instalación, sus niños pasaban jugando entre la sala, entre los sillones que estamos sentados hoy, el encargado del lugar, les llamó la atención, pidiéndoles que se tranquilizaran porque estaban armando un alboroto en un lugar donde tienen que estar en completa tranquilidad, solamente se escuchaba como señoras continuaban rezando por el alma de la señora que había perdido la vida, entonces su hija más grande se paró frente al féretro y comenzó a llorar, pidiendo a su mamá que despertara, que ella la necesitaba con ella y que no pude dejarla sola, su llanto fue tanto que por alguna estrella razón las luces se apagaron, al regresar las luces la niña estaba tirada en el suelo inconsciente, cuando pudieron hacerla reaccionar, la niña preguntaba por su mamá, su papá lleno de tristeza, la acercó una vez más al féretro y le dejó a su papá, mira papá, está sonriéndome, quiere que yo me vaya con ella, quiere que nos vayamos juntas a un lugar mejor, y el papá le dijo a la niña, mídenla bien, no volverá más y tenemos que aceptar que ella no está más con nosotros, al día siguiente tuvieron que sepultar a la mujer y para esto la niña seguía platicando con ella en su casa y para esto la niña en su casa seguía buscando a su mamá, le preguntaba a su papá que donde se encontraba ella y su papá le respondía que ella se encontraba descansando en el cementerio, pasó una semana y el encargado en ese entonces de la funeraria le marcó la familia de esa misma mujer, haciendo referencia a que varias noches el espíritu de la señora paseaba por la funeraria y lamentándose ven hija mía quiero llevarte conmigo a que estemos mejor las dos juntas y no separarnos jamás, al papá de los niños le dio mucho escalofrío pensar que su difunta esposa fuera a regresar por la vida de alguno de sus niños, cual sería su sorpresa, pudo ver la silueta de su esposa, pudo ver la silueta de su esposa formándose dentro de la sala de velación de esta funeraria, la niña le dijo, mira papi ahí está mi mami, me está hablando, quiere que vaya con ella, el señor le respondió, no hijita tienes mucho más que vivir, la sombra que se formó aquel día sigue deambulando en esta instalación, no todas las personas logran verla, pero hay algunas afirman que se sigue manifestando en este lugar porque ella aún anhela tener a su hija a su lado, hasta hoy en día aún el espíritu de esta mujer sigue deambulando por el lugar, no todas las personas pueden verla, pero hay personas que cuando vienen a velar a un familiar, aseguran que la silueta de esta mujer pasa y ronda esta funeraria, espero amigos que les haya gustado esta historia, como esta hay muchísimas más, pero no todas pueden ser contadas, bueno amigos me despido una vez más de ustedes, diciéndoles que por favor vayan a suscribirse en la parte de aquí abajo, dejen su like y comenten si quieren que les mande saludos en un próximo video.